¡Eso! Feliz Ano, un nuevo placer a todos ustedes. Muchas gracias. Hacemos todos juntos y sigamos por lo mismo. Que los líderes aprendan a tener paciencia, y tolerancia. No, no, yo les digo, a que estamos no. Yo trabajo con Don María. Es verdad que yo trabajo acá. Yo no trabajo con nadie. Yo también trabajo solo. Bueno, Luis. Mi Maña María. 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 Usted, ¿qué es? Usted, ¿no? Usted, ¿no? No. Espera que sea una palabra de la sala. ¿Pase por aquí bien? ¿Pase por aquí bien por que le pasen el día? Pase por aquí bien para que le pasen el día. Muchas gracias, señor. Muchas gracias por venir a España y por favor. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.